La luz solar es, junto con el agua y el aire, una de las condiciones indispensables para la vida. Pero en pocos lugares como en las selvas húmedas tropicales, la luz es quien define la evolución de todo un ecosistema. Rodeados de nubes y en alturas inferiores a los mil metros sobre el nivel del mar, estos bosques, bajo condiciones ambientales óptimas, emergen como uno de los ecosistemas más complejos de nuestro planeta. Ellos albergan una gran proporción de la flora y fauna mundial, siendo posible determinar en una sola hectárea, más de 280 especies de árboles, que en medio de una compleja estructura de estratos, compiten por ese único factor que puede, de manera natural, determinar su existencia. La luz solar. Por eso, al recorrer el bosque, son fácilmente identificables los diferentes estratos de plantas con características similares, que han especializado sus funciones, para hacer más eficiente su competencia por la luz. En el nivel superior, los árboles emergentes, de más de 35 metros de altura, con copas en forma de paraguas. En un segundo nivel, los árboles que alcanzan el docel, entre los 15 y los 25 metros, donde sus copas se sobreponen y se cierran, conformando una especie de techo, provocando que la intensidad de luz disminuya drásticamente. En un tercer nivel, llamado subdocel, están los árboles entre 10 y 20 metros, con copas cerradas que constituyen el nivel medio entre el techo y el suelo del bosque. En esta zona hay poco movimiento de corrientes de aire, y por tanto la humedad es alta y constante. Sus hojas presentan un mayor tamaño para hacer más eficiente el proceso de captar la escasa luz que logra filtrarse, desde los niveles superiores. El sotobosque es el estrato compuesto por arbustos y plantas de menos de 3 metros de altura. Este nivel, que recibe menos del 3% de la luz, está conformado en su mayoría por individuos jóvenes de las especies del docel que muestran un crecimiento muy lento, pero que son capaces de incrementar su talla a velocidades sorprendentes ante la más mínima perturbación en el docel que aporte una mayor cantidad de luz. Con menos del 1% de la luz solar, el suelo del bosque es el quinto nivel, compuesto por escasas hierbas y plántulas, rodeadas de una capa de hojarasca y hojas muertas. Acá, la humedad se conserva, pero solo un tercio de la precipitación lluviosa logra llegar a la tierra. Producto también de estos procesos de adaptación, cientos de plantas han desarrollado complicadas estrategias para sobrevivir. Plantas que crecen en las ramas altas de los árboles, usándolos para obtener la humedad y las partículas de nutrientes arrastradas por el viento. Plantas que nacen y crecen en el piso y trepan por los troncos de los árboles. Otras que desde lo alto de los árboles envían sus raíces al suelo y van estrangulando a su huésped. Son algunos ejemplos de este maravilloso universo vegetal en constante movimiento y evolución. El bosque húmedo tropical también alberga gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles, insectos y anfibios, que entre esta gran maraña de hojas y ramas se especializan para lograr sobrevivir. La real riqueza de este ecosistema está en la gran cantidad de vida que alberga y en su intrincado conjunto de relaciones, pues contrario a lo que se pudiera pensar, sus suelos o sus tratos son muy pobres. De ahí que una hectárea deforestada y dedicada a la agricultura solo permitirá un par de cosechas antes de volverse improductiva. Actualmente en el mundo entero existe una gran preocupación por el futuro de los bosques tropicales, pues año tras año se vienen perdiendo grandes extensiones que son dedicadas a la agricultura, a la ganadería o simplemente a la explotación maderera. Se estima que en Colombia son taladas, quemadas, destruidas anualmente cerca de 47.000 hectáreas de bosque que nos deja con una de las 5 tazas de mayor deforestación en el planeta. Recientemente presentamos unas cifras sobre las estimaciones de lo que ha significado la pérdida de la cobertura original tanto de vegetación, tanto vegetación boscosa como vegetación no boscosa. Las cifras alarmantes a las cuales hemos llegado de 598.000 hectáreas de pérdida de cobertura boscosa pues debían llamar la atención de todos y servirnos de reflexión. En esta pérdida de deforestación hay tres actividades muy importantes que tienen el mayor impacto que son el consumo de madera, es decir, toda la madera que de manera ilegal pero que ya se ha incorporado a nuestra cotidianidad viene a nuestros bosques naturales si aceptamos como un mal necesario que estimamos más o menos en unos 4 millones de metros cúbicos en estimativos muy, 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 muy bajos por así decirlo cuando sabemos que obviamente la cifra es mayor pero trazándolo en 4 millones de metros cúbicos que significan 128.000 o 130.000 hectáreas de bosque nativo que todo el mundo acepta que se pierden cada año. El mayor impacto es madera y frontera agrícola más o menos por frontera agrícola son unas 350.000 hectáreas. Entonces el panorama es muy desolador. Usted decía al inicio que somos uno de los cinco países con mayor... Sí, mire, cuando comparamos con África África tiene una tasa de deforestación cercana al millón de hectáreas anuales nosotros tenemos 598.000 eso sería un consuelo de tontos pero África no tiene las condiciones en cuanto a humedad que tiene Colombia en ningún país africano entonces sí es un problema al cual hay que pararle atención fuerte. Por todas estas razones y en aras de conservar este sorprendente entorno natural son muchas las organizaciones que vienen adelantando proyectos que ofrezcan a las comunidades rurales alternativas sostenibles que permitan utilizar el sinnúmero de recursos que ofrece el bosque bajo la premisa de la sostenibilidad y la conservación. Solo así será posible que podamos en un futuro seguir siendo testigos de la magia de este maravilloso universo natural. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!